Y estamos nuevamente de regreso en la superintendencia de drogas peligrosas de la Policía Federal, ahí está Daniel Castaño. A ver, Daniel, ¿en qué momento de la conferencia se encuentra? Alejandro, en este momento la Ministra de Seguridad está respondiendo respecto al control que se hace de los precursores químicos. Ya hemos preguntado a la mayoría de los colegas, vamos a compartir esta respuesta. ...de la General General de la Gendarmería en materia de narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando en la frontera con avionetas que ingresan en estas rutas no controladas? En este momento la sensación es que mientras se está desbaratando la droga aquí, siguen ingresando en mayor medida avionetas con mercancía al país. ¿Hay radares que están trabajando? Bueno, a mí me parece que hoy nosotros podemos decir que en pocos veces hemos logrado agarrar una cantidad impresionante de avionetas o de droga bombardeada por avionetas. Así que ahí está el comando de operaciones especiales que lo maneja la Fuerza Aérea, que está en Merlo, que analiza todos los vuelos que entran a la Argentina y cuando el vuelo no tiene plan de vuelo lo declara TAI, que es tráfico aéreo ilegal. Nosotros hemos hecho un estudio, Secretaría de Fronteras de nuestro Ministerio ha hecho un estudio de cómo entran esos vuelos, cuáles son las direcciones y le dimos instrucciones a nuestros enlaces que están con la Fuerza Aérea de cuando el radar lo pierde, nosotros lo seguimos en tierra. Así, si ustedes recuerdan, para dar solo unos casos. Un mes atrás, una avioneta que la estaba esperando la Federal, cuatro días esperándola en el medio del campo, cerca de Paraná. Hace pocos días, en San Antonio de Areco, que voló hasta San Andrés de Giles, la provincia de Buenos Aires también secuestró dos avionetas en un aeródromo. Hace tres días, una avioneta que bombardeaba la droga, la avioneta no la agarramos, pero sí la droga, 1.800 kilos de cocaína. Es decir, que lo que está pasando es que las avionetas las estamos agarrando. Y eso es lo importante.